Disfrutando de sus abuelitas. Vaya, vaya semanita que vivieron Arturo Peniche, Gaby Ortiz y Charisid. Estos días estuvieron llenos de chismes y rumores, pero ahora toda la familia le calla la boca al mundo entero. Arturo Peniche estuvo disfrutando este fin de semana, junto a su esposa Gaby Ortiz, acompañado de su consuegra Charisid. Ellos demostraron que a pesar de todo, siguen siendo una gran y muy bonita familia. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Charisid, Arturo Peniche y Gaby Ortiz se vieron envueltos en un triángulo amoroso, el cual vaya que dejó muchísimo de qué hablar. Sin embargo, tanto Arturo Peniche como Charisid salieron a callarle la boca a todos y pasaron este fin de semana increíblemente bien. Lo que comenzó con una declaración de Arturo, mencionando que después de 38 años de casado, él se estaba separando de su esposa Gaby, terminó convirtiéndose en una supuesta infidelidad entre consuegros. Sin embargo, esta familia decidió ponerle un estate quieto a todos los chismes y rumores. Después de que Arturo Peniche le confesara a Mara Patricia Castañeda, que él se estaba separando de su esposa, en la versión de Arturo, la revista TV Notas le pidió una exclusiva. Él, al negárselas, supuestamente la revista inventó que la separación se debía a que Charisid estaba coqueteando con Arturo, cosa que a Gaby Ortiz no le gustó para nada. Al comentarlo con Arturo, éste se enojó y decidieron separarse. Después de haber leído tanta zarta de cosas, las cuales hasta afirmaban que Charisid se había ido a vivir con Arturo Peniche permanentemente, ambos decidieron alzar la voz. Ellos no solamente se conformaron con hacer videos a través de redes sociales y hacer entrevistas. Ellos armaron este fin de semana una reunión de reconciliación para demostrar que se llevan súper bien como familia. A través de sus historias de Instagram, Brandon Peniche compartió algunas fotos de su mamá, Gaby Ortiz, junto con Charisid, en donde él aseguró que ambas estaban felices de convivir, bien juntitas diciendo que los hechos dicen más que mil palabras. Tras esto, Charisid también quiso compartir un video en el que demuestra que el que nada debe, nada teme. Ella dejó bien en claro que no fue la tercera en discordia y que las personas que lo pensaban están totalmente equivocados. A través de su cuenta de Instagram publicó un video en donde se puede ver muy, muy feliz al lado de Gaby Ortiz, su consuegra, con la que mantiene una estrecha amistad, la cual al parecer no se vio para nada afectada por tantos rumores y chismes. En este material podemos ver que ambas están recostadas en el césped, jugando con la nieta de ambas, Alesia, hija de Brandon Peniche y Crystal Seed. Muchísimos fans le mandaron mensajes de cariño y apoyo a la actriz, asegurando que con esto demostraba que ella no tenía nada que ver con los problemas entre Gaby y Arturo. De igual manera y hasta este momento la hija de Arturo Peniche, que a Bet Peniche, quiso dar su punto de vista. Ella mencionó que todas las parejas tienen sus rachas, sus diferencias, a veces estamos arriba y a veces totalmente abajo. Ella comentó que a la decisión que tomaran sus padres como pareja, ella la respetaba por completo y que lo que pasará entre ellos, lo que decidan, los amará por igual. Haciendo referencia al rumor que Charis era la tercera indiscordia en el matrimonio de Arturo y Gaby Ortiz, la hermana de Brandon Peniche fue contundente y aseguró que eso era totalmente falso y se refirió a Charis como una hermana para ella. Ella mencionó que ese rumor le pareció totalmente de mal gusto y que no se valía que se metieran con la familia. Acerca del motivo real de la separación entre sus padres, la joven aseguró que únicamente Arturo Peniche puede aclararlo, ya que fue él quien reveló la ruptura. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Y aquí en el Muro de la Fama los leemos todos los días, así que déjamelo aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente y bien bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.